Cuando llegaste tú se fue el temor Llegaron a quedarse la alegría y el color Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor Un gramo de esperanza de que todo irá mejor Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá quien dijo miedo Si para los que creen en él todo es posible Él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Allá aparece mi papá Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz La peculiaridad de perdonarme porque sí Crees cada mañana una nueva oportunidad Contigo no hay batalla que no quiera pelear Contigo no existen temores No hay lugar para la duda No hay espacio para el dolor ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Allá aparece mi papá Allá aparece mi papá Me susurras al oído que cuando me siento débil Es ahí donde tu amor y tu perdón Me hace más fuerte que el temor Es tu amor Mi libertad ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible Él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Allá aparece mi papá Mi papá Oh, mi papá Oh, mi papá Oh, mi papá Gracias.